En el Día de la Música se realizó un homenaje al reconocido cantautor Daniel Toro en el Teatro Provincial Juan Carlos Sarabia. A sus 81 años Daniel Toro fue homenajeado como uno de los íconos del folclore argentino por artistas de diferentes provincias y familiares. Se realizó la firma de convenios de colaboración mutua con asociaciones culturales, Asociación Civil Arcis, Mozarteum Argentino Filial Salta, Monteverdi, Fundación de Letras y de Música, Fundación Camerata Stradivari, Fundación Musicarte Salta y ProCultura formalizaron el acuerdo con la Secretaría de Cultura. Con el objetivo de ampliar los públicos del Museo Güemes y mejorar el servicio a los visitantes extranjeros, se presentó el subtítulo de audiovisuales, QR de cartelerías y traducción de la web oficial en idioma francés. Último concierto de la etapa concursal para director titular. Javier Más será el último finalista que dirigirá la agrupación este jueves a las 21 horas en el Teatro Provincial Juan Carlos Sarabia con entrada libre y gratuita. La Ocina Cultural de Salta celebra su tercer aniversario junto a Voz, espectáculos de música en vivo, artes circenses, acrobacias, la transmisión del partido de Argentina-Polonia son algunas de las actividades programadas para este 30 de noviembre.